... Me quedo con la respuesta cívica del pueblo uruguayo que está respondiendo como todos los uruguayos de bien queremos y acompañando a esta familia que yo estoy muy dolido, estoy destruido, pero ni por asomo me puedo poner ni siquiera en los zapatos de la familia que indudablemente es la más afectada directamente. ¡Suscríbete al canal! Muy emotivo todo, una enorme tristeza que arrastramos ya desde hace unos cuantos días y bueno, llevarla para adelante nada más. Una pena enorme lo que ha pasado y bueno, el tiempo curará las heridas del alma. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Jugar, adentro te quiero ganar y afuera ya se terminó y somos todos amigos. No podemos seguir con la violencia que teníamos en los partidos, en las canchas, ¿no? Creo que esto tendría que servir, hoy debería ser un clic, ¿no?